¡Adiós! 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 Segunda semana, Tremel Real. ¡Vamos! Sigo Cataño, vamos. Sígalo, sígalo, vamos. En punta, en punta, vamos. Siga, siga. Venta la contra derecha enseguida. Ahí está. Bien cerradito, vamos. ¡Eso! ¡Trabajo, vamos! Sigo trabajando, vamos. ¡Trabajo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mándote, mandote, vamos! Para que lo vean por adentro ahí, vamos. ¡Eso, vamos! Saquen más manos, más combinación. ¡Eso! 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 Por dentro, otra vez, otra vez por dentro, otra vez, llévelo, llévelo, bien cerrado, llévelo. Sigo, sigo, vamos, síganlo, trabaje, combine, de abajo hacia arriba, vamos, combine, trabajo, trabaje, vamos, siga trabajando, vamos, lleva, izquierda izquierda al pecho, vamos, trabaje, 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 vamos, siga trabajando, siga trabajando el techo, vamos, trabaje, trabaje, vamos, vamos, repita la mano, vamos, rápido para la campaña Castaño, vamos, dale, trabaje, trabaje, ahí, vamos, trabaje, trabaje, ahí, vamos, los tres creo ahí, vamos, sigo, vamos, 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 siga, siga, vamos, sigalo, vamos, sigalo, por dentro, por dentro, vamos. Sigo, 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 levantalo hacia arriba, trabaje, lleve, trabaje, vamos, trabaje, trabaje, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, A arriba, los directos, vamos. Los directos, vamos. Sigo, sigo. Sigo, vamos. Sigo, sigo. Trabaje, sigo, hacia arriba. Hacia arriba. Vamos, trabaje, trabaje. Arriba, abajo, vamos. Vamos, se quitan los tres cros ahí, vamos. Vamos, Catanito, vamos. Cuando pueda metan los tres cros. Vamos, vamos, arriba. Ahí, trabaje. ¡Gracias! 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 ¡El bolo entra solo! ¡El bolo entra solo! ¡Vamos! ¡Jueguen! ¡Jueguen! ¡Boxé! 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 ¡Un lado al otro! ¡Vamos! ¡Usted mata! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡La baja ahí! ¡Recibo! Voto esquivo! ¡Vamos! ¡Trajo! ¡Ya saque la mano! ¡Eso! ¡Ya saque la mano! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Lleve! ¡Lleve! ¡Vamos! ¡Ascendente! ¡Eee! ¡Otra vez! Ascendente ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Cruces! ¡Esno! ¡¡Clucie! ¡Otra vez! ¡Por dentro! ¡El bolo! ¡El bolo! ¡Ahí esta! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le bate! ¡Vamos! 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 Llegó usted, llegó usted, vamos. Repita los ganchos al hígado, vamos. Repita los ganchos al hígado. Abajo, vamos. Eso. Cerrado, cerrado. Matito arriba, vamos. Eso, ahí, por dentro. No baje ahí, el ascendente, vamos. Siga, 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 vamos. Siga, 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 siga. Vamos, vamos. El Aperka, por dentro. Aperka, vamos, Aperka, que quedó. Vamos. Izquierda, derecha, izquierda, pasito atrás. Izquierda, derecha, izquierda, vamos. Trabaje, 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 vamos. Trabaje. Se bajó las manos, vamos. Se bajó las manos. Trabaje, al medio, al medio. Al medio, al medio. Al medio, Castaño. Al pecho, vamos, al pecho, vamos. Que bajó las manos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, proletico, eh. Proletico. Siga, siga, siga. Rendita ese gancho, repita. Vamos, ahí está el medio trabajando. Trabaje. Trabajo ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¡Vamos, Castaño! ¡Vamos, Castaño! ¡Vamos, Castaño! ¡Vamos, Castaño! ¡Vamos, Castaño! ¡Vamos, lleválo, lleválo! ¡Al pecho, al pecho! ¡Al pecho, al pecho! ¡Vamos, vamos! ¡Cambia, camia, camia! ¡Viva! 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 ¡Viva, Castaño! ¡Viva, Castaño! ¡Viva, Castaño! Vamos, vamos, al pecho, al pecho, vamos. Lléveno. Consecutivo a esa izquierda, consecutivo a esa izquierda, vamos. Vamos, dale. Consecutivo a esa izquierda, vamos. Siga con la izquierda, siga. Lleve, lleve, lleve. Vamos, vamos, trabaje. Al pecho, al pecho. En el pecho, en el pecho, en el pecho. Bien, ahí está, vamos. Un pasito atrás de vuelta. Gancho al pecho, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, que esto queda poco, vamos. Vamos, vamos, adelante, adelante. Olvídate la cabeza, pecho. Llévalo con la izquierda, llévalo con la izquierda, vamos. Llévalo con la izquierda al pecho, vamos. Dale, dale, llévalo, llévalo. Por adentro, por adentro, dale, por adentro. Llévalo, por adentro, vamos, vamos. Tiene la derecha, vamos, eso, otra vez. Llévalo de vuelta. Gancho abajo. Vamos, gancho abajo. Sigo, no para, ¿ves? No pare. No pare, no pare, no pare. Siga, 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 sáquelo. Sáquelo, vamos, saque, vamos. Siga, siga, siga. Plántense bien, vamos. Plántense, otra vez, abajo, arriba. Sigo, sigo, abajo, arriba. Vamos, mira, vamos. Siga, sigo. Vamos, tres, al rato, vamos. Cinco, cabellito. Sienta, 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 sienta. Vamos, la manita arriba, vamos. Vamos, dale, rápido, rápido, vamos. Listo. Listo. Aplausos. 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 Aplausos.